apostador mortal Hakari Jujutsu Kaisen Shikiro un gemido porque iniciaba gemiendo instrumental mezcla y masterización por Shikiro intro Neoxer edición por Shikiro miniatura por Natsu portada de Spotify por Natsu anime manga Jujutsu Kaisen Lanatsu está bueno, está bueno le hace el recoloreado y el redibujado y el refondo y el aerator está bueno está bueno nunca obtuvo la técnica maldita inversa pero la cantidad infinita de energía maldita que desbordaba su cuerpo causó que este por reflejo realizara la técnica maldita inversa para evitar cualquier daño en otras palabras durante los 4 minutos y 11 segundos los posteriores a recibir un jackpot sí kakari es inmortal falsos parecen de la voluntad para romper puta regla y así causar un cambio al fin son falsos dichas a na' que no les quiero obedecer por eso es que tengo el placer de estar aquí me sorprendes no todos se resumen a apostar más me convencerás de arriesgar la pita por querer salvar a mi sencer todo tiene un precio a pagar verse 8 pa' ser el campear mundo de la hechicería con este poder cuando la muerte me quiera tomar no va a tener la suerte pues apuesta contra el mejor solo un jackpot un hack que mate lo que le detes más valor ¡Ajó! ¡Ajó! ¡Cuatro minutos más! ¡Apuesta contra el mejor! ¡Soy Hakkari el Inmortal! ¡Cuatro minutos más! ¡A tiempo otra con el apostador! La vida se resuma en apostar. Una manga para dibujar. Un pana para salvar. O tal vez una oportunidad. Para ver el límite de su ritual. Eso es tan emocionante. Juntos a cambio de ver a la muerte delante. Aquí está lo más excitante. No será decepcionante. No peleas con el Inmortal. ¡Ay, ay, ay! Cuatro minutos nos diferencian pero quieres apostar. ¡Ay, ay, ay! Vas a mirar la continuación de mi espacio territorial. ¡Ay, ay, ay! Que comience la música pues es hora de bailar. ¡Ay, ay, ay! El mundo es una apuesta y yo la vengo a ganar. Sé que estoy en problemas la muerte más hecha. No está nada mal. Me cagó. 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 quiera tomar no va a tener la suerte pues apuesta contra el mejor solo un jackpot un hack que mate lo que le den mas valor a tiempo dragón el apostador soy jacari el inmortal 4 minutos mas apuesta contra el mejor soy jacari el inmortal 4 minutos mas a tiempo otra con el apostador está bueno está bueno me gustó buena intro llevando el neoxel llevando alta intro el neoxel jacari nunca obtuvo la técnica maldita inversa pero la cantidad infinita de energía maldita que desbordaba su cuerpo causó que este por reflejo realizara la técnica maldita inversa para que el para evitar cualquier daño esta rotisimo el jacari jajaja creen que edita es kiro y eso que lo edita todo el edita produce ehh escribe rapea ehh chee el beat completito en otras palabras hace el beat durante los 4 minutos y 11 segundos posteriores a recibir un jackpot si jacari es inmortal también hace la mezcla clave hace todo como el krypton si lo que tiene escribe es que sube mas seguido sube rap mas seguido que el krypton no les quiero perecer por eso es que tengo el placer igual senti medio apagado el tema de la instrumental tiene por eso ese tum 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 muy movidito el tempo pero siento como que le falta una melodía nada sigue una melodía mas que nada en el estribillo por eso hubiese arriesgado y tiraba una melodía usando la voz por querer sal para mi sencera la 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 todo tiene un precio pa car y skiro no abusa tanto del autotune no se le nota igual se le nota el momento de la melodía el tema de la afinación se nota el autotune pero queda bien lo usa bien una melodía extra claro como que no se divide el momento del del estribillo te das cuenta mas que nada cuando cuando lo escuchas cantar si no no te das cuenta con el tema del instrumental es muy parecido a la instrumental eh en todo el tema muy parecido cuando la muerte me quiera tomar no va a tener la suerte por ejemplo ahí ya tendría que tirar una melodía de fondo apuesta contra el mejor solo un jackpot un hack que mate lo que le den mas valor lor lor a tiempo otra con el apostador soy jacari el inmortal cuatro minutos mas apuesta contra el mejor soy jacari el inmortal cuatro minutos mas y faltan los coros esos coros celestiales de cero jejeje la vida se resuma en apostar una manga para dibujar un pana para salvar o tal vez una oportunidad para ver el límite el último tema de band friends se fue a la mierda en serio con el autotune y eso que lo subió a veces y pasa que a él le gusta hacerlo así suena bien el tema del autotune pero por ahí no se entiende un carajo lo que dice no quemes al pobre cero no si no lo quemo me gustan sus sus líricas celestiales que tira que han cao todo esta decepcionante no peleas con un principio si cacari el inmortal cuatro minutos nos diferencian pero quieres apostar vas a mirar la continuación de mi espacio territorial que comience la música pues es hora de bailar y ay 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 témonos una apuesta y yo la vengo a ganar sé que estoy en problemas la muerte más hecha no está nada mal pero el equipo nos acerca así que mi fiereza nos hará esperar soy fiel la apostadora mortal me te perdí hasta el final eres un digno rival pero no fue una victoria real me gustó que haya puesto esos defectos me gustan, me gustan estos defectos el mundo que la chicería con este Cuando la muerte me quiera tomar no va a tener la suerte Pues apuesta contra el mejor Solo un jackpot, un hack que mate lo que le den más valor A tiempo otra con el apostador Soy jacariel inmortal, cuatro minutos más Pues apuesta contra el mejor Soy jacariel inmortal, cuatro minutos más A tiempo otra con el apostador Es muy bueno, es muy bueno